¿Cuántos quieren perreo? Y más me vas a pedir Porque tu novio me importa un pito Mándate en el carro pa' llevarte mi finito En el camino te daré besitos El brasier te quito Esto le no se ve más bonito Me enteré que tu novio es servito Medio farifito Dile que me coja a mí las bolas No me te fecas ese rockerito Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con él yo muero Quiero que el sonido me grite No quiero parar de bailar Vamos al perro ¿Cuántos vinieron aquí? Bailar, fumar, berriar ¿Qué es lo que tú quieres? Tú eres una sata Bailar, fumar, berriar ¿Qué es lo que deseas? Tú eres pura sata Y ahora se ven como Jan de remata La taca, la mata Y ella seguía brava Quien la ve en su casa Es una santa Y si la vieras aquí Es una bellaca Así que mami Vente, trépate Enseguida no te queda No te pierdes ni un fin de semana Me tiran safarren Y después me entiendo Oh perdón mami Te cogí de sorpresa No te preocupes Que esto empieza Ay, bailar, fumar, berriar ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, berriar ¿Qué es lo que tú quieres? Bailar, fumar, berriar ¿Qué es lo que deseas? Ay, bailar, fumar, berriar Tú eres pura sata ¿Qué es lo que te pido? Ahorita yo llegué Y la nena llegó para la disco Vengo en un carro convertible Actitud flexible Y risa visible Me le pego Buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Y me dice Yo soy invisible Este es lo que imposible Pero en un momento dado Yo me sentí preparado Para la disco Hace como esa tripa rara Batallas en la cara Y para Que un postillo Luzel de bengala Ay, la tripa no era mala Y en una se repara Y así el baño me señala Le dije enseguida Vamos pa' afuera Saquen con aire En la cara Boten el carro a sata Al rango Y enseguida Ya me dice Para Me trepo en la acera Vomita afuera Y me dijo No puedo creer Que aquí hagan rockear No puedo creer Eso está cabrón